No es pedo, no es pedo, traemos piola para aguantarlo Ese es el pedo Acabamos de llegar aquí al punto ¿Cómo se llama este punto? Alfredo, ¿cómo se llama este punto? ¿Dónde estamos? Aquí se llama Los Canaleados Los Canaleados ¿Estoy grabando? No te preocupes de la cámara, primero ponlo aquí arriba No mames wey Calalo, calalo, calalo Órale Qué chulada de cabrón Mira nomás No, esto no, ni hielo Hielo pedo Mira nomás El corazón peleó el hijo de la chingada Era fácil Ya nomás nos falta nueve de esos Mínimo No, no, no ¿A qué profundidad te agarró ese cabrón? Hay una pieza de punteajudos que están ahí para quitarle la... No, punteajudos, allá están unas negras No, 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 no No, compañero, ¿qué puse de 100 libras? Sigo grabando, ¿a qué profundidad estábamos? ¿Está buscando ese? Puse a rentarle de 100 libras Si No, pero esta madre No voy a tomar las lineas No, no, no Con las que traigo yo ahí No, no, no lo aguanta No que no agarre nada El que sigue, a ver Ah, este de calentarte, ¿no? No, 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 aquí no hay nada, todo, ya estamos fuera de la piedra Controlate No controle, nocle, controlate ¡Vamos! Controle No mames Vamos a sacar la sangre No te digas perros Yo veo que si, que si Si